Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Salmo 89. Dicen nuestras Biblias, Pacto de Dios con David, Másquil de Etán, Esraíte. Dice la palabra de Dios, Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia en los cielos mismos, afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Muy bien, este Salmo 89 nos dice de los versos del 1 al 4, nos habla de una reflexión, ¿sí? De una reflexión, sobre todo, de los pactos, ¿sí? ¿Por qué son tan importantes los pactos en la palabra de Dios? Y cómo en nuestra vida también tenemos que hacerlos por completo, esas promesas divinas para nosotros. Muy bien, ¿qué nos dice primero? La misericordia de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. ¿Sí? Aquí vemos que, inclusive, pues estas fueron también palabras del rey David, de lo que iba a ser ese pacto de Dios para, para, no solamente para él, sino para el día de hoy también tenemos, y gozamos de ese mismo pacto. Muy bien, dice el versículo 2, porque dije para siempre será edificada misericordia, hice pacto con mi escogido. Juría David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia. ¿Sí? Y dice edificaré tu trono por todas las generaciones. Y dice aquí un celá. Muy bien, vemos en toda la palabra de Dios ese pacto. ¿Sí? Hay algunas personas que no están de acuerdo con la palabra pacto. ¿Sí? Sobre todo porque el pacto nos lleva a pensar en un pacto laboral, en un pacto de otra forma, donde absolutamente vemos, ¿sí? Que, por ejemplo, hay un pacto entre un patrón, entre una persona que va a trabajar y que se comprometen, ¿sí? También a, a este, a ser válido ese, ese compromiso, ¿sí? Y sobre todo porque las personas están a veces en desacuerdo, porque dicen que no estamos realmente al nivel de Dios como para que hagamos pacto, pero en realidad vemos que con nuestra pequeñez de nosotros, vemos que sin duda Dios lo ha hecho por la misericordia, ¿sí? Vemos desde el inicio que Dios es un pacto, la misma creación, ¿sí? Después vemos un pacto en Edén que hizo Dios con Adán y Eva, y después vemos también otro pacto que también hace Dios con Abraham, donde le dice que le iba a dar muchas generaciones como las estrellas. Y vemos aquí también, si ustedes quieren leer más a fondo esto, está en Segunda de Samuel 7, donde hace Dios el pacto con David. Y ese pacto, sin duda, iba a ser, iba a llegar hasta nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos también en Mateo, esa genealogía que nos lleva hasta nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, dice el versículo 5, celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos, porque alguien en los cielos se igualará a Jehová, ¿quién será semejante a Jehová? Entre los hijos de los potentados. Aquí la versión NBI ya lo menciona directamente como los seres celestiales. Muy bien, versículo 7, Dios temible en la gran congregación de los santos, y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Tú poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan tus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Raab, como herido de muerte, con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Aquí de quién está hablando Raab, de Egipto. Ya lo habíamos también hablado en el Salmo 87, se refiere a Egipto, sobre todo Egipto cuando fue herido, cuando Dios sacó a su pueblo de ahí. Muy bien, dice el versículo 11, Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Muy bien, dice el versículo 12, El norte y el sur, tú los creaste, el tabor y el hermón cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano exaltada, tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Muy bien, perfecto. Los versículos del 5 al 14, más que nada aquí Dios está hablando, como nos da una idea del Dios todopoderoso, sobre todo vemos también cómo de alguna forma está el pacto, el pacto de David, ese pacto tan grande que hizo que llega hasta nuestro Señor Jesús. Hay que recordar cómo nuestro Señor Jesús fue llamado el hijo de David cuando él estuvo en la tierra. Y sobre todo vemos de los versículos 5 al 14, vemos toda esa majestuosidad de Dios, todo lo que ha hecho, pero sin duda ese pacto de alguna forma es una promesa de Dios, pero vemos a lo largo de estos versículos que leímos ese pecado también, que de alguna forma también nosotros estamos de alguna forma infectados por ese pecado. El versículo 14 dice, Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Aquí vemos los atributos de Dios, el Salmo 85 también nos los menciona, Justicia y juicio. Como sabemos Dios es el único justo, la justicia absoluta, que vemos ahí. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Ok, aquí vemos solamente como Dios, como aquel pacto, como aquel hijo de David, fue el único que pudo haber hecho esto. Esto también está explicado en el Salmo 85, porque sobre todo nosotros no pudimos hacer válido ese juicio, ese amor, sino solamente en la cruz del Calvario fue hecho todo eso. Muy bien. Y aquí sobre todo vemos la lealtad del pacto. ¿Sí? En el versículo 14 es una lealtad absoluta al pacto. Versículo 15 dice, Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. De tu rostro aquí significa, de tu presencia. Versículo 16, En tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido, porque tú eres la gloria de su potencia, o sea, de su poder, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder, porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey, el santo de Israel. Muy bien. Vamos a ver solamente el Salmo 89 del 1 al 18. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice este Salmo? Realmente es impactante, ¿sí? Sobre todo, cómo tenemos que ver, y el másquil, sobre todo, nos habla que es un Salmo de reflexión, ¿sí? ¿Qué es lo que ha hecho Dios? ¿Qué es lo que ha hecho Dios siempre para nosotros? Para saber más de estos pactos, recomiendo mucho ver el estudio que hace un pastor y escritor presbiteriano llamado R.C. Sproul, ¿sí? Donde él habla de los pactos, ¿sí? El pacto de obras, el pacto de redención y el pacto de gracia, ¿sí? Donde sabemos y vemos la grandeza de Dios. Muy bien. Este Salmo, ¿a qué nos lleva? Sin duda, aquel pacto, al pacto, sin duda que nosotros no podíamos llegar, ¿y qué es? En nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? El único que pudo cumplir esos pactos, ¿sí? Como sabemos, la salvación es por obras, ¿sí? Pero no por obras nuestras, sino por las de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? El Señor Jesucristo absolutamente él dijo que él es la única verdad y es la vida absoluta, ¿sí? A él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.